Música 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 Oh 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 La 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 No se da píyar que muad se no hay Mager en esta píyar que muad se no hay No se da píyar que muad se no hay Mager en esta píyar que muad se no hay Mager en esta píyar que muad se no hay Mager en esta píyar que muad se no hay Mager en esta píyar que muad se no hay Mager en esta píyar que muad se no hay Mager en esta píyara 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Añe waale sab aayé hay Añe waale sab aayé hay Lékin tu m'kab aayogé Lékin tu m'kab aayogé Sawan aya badal chayé Bulbul cahe ki pool kile Añe waale sajna min tumse pyaar karu Añe waale sajna min tumse pyaar karu Dine raat tumhara intizar karu Darg bicharne ka abe dargi afto taha na ja Añe waale sab aayogé Añe waale sab aayogé Añe waale sab aayogé Bulbul cahe ki pool kile Añe waale sab aayogé Añe waale sab aayogé Añe waale sab aayogé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! 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 Nhí nos vemos en el próximo próximo video, ¡Hola! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.